Y ahora sí vamos a ver si le tomamos la palabra a Nodal, a Christian Nodal, para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar. Entonces, para el Zócalo, podría ser el 1 de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día, nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, sí, porque ella se portó con nosotros muy bien, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor yo le invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal. Y aquí ya podemos decir se pudo, no se pudo, para que no estemos dejándonos manipular. ¡Gracias!